¡Suscríbete al canal! Y es la agrupación de Ceuta, con su blanca equipación, los domingos por la tarde, todos vamos a animar, a ese equipo que en su escudo, representa mi ciudad. La agrupación, la agrupación, la agrupación deportiva Ceuta, tiene afición y su animal, suena un clamor como aire de fiesta. La agrupación, la agrupación, la agrupación deportiva Ceuta, hay que cantar con gran ardor, la agrupación, la agrupación es la mejor. Todos juntos lograremos ver el triunfo sonreír. Cantaremos la victoria, con un grito muy bien, en los días de triunfo, también en la adversidad. La agrupación, la agrupación, la agrupación deportiva Ceuta, tiene afición y su animal, suena un clamor como aire de fiesta. La agrupación, la agrupación, la agrupación deportiva Ceuta, hay que cantar con gran ardor, la agrupación, la agrupación es la mejor.